A ver, Pity, Pity 10, eso se ha asegurado por suerte, tiré por Kirin y salió que en Shinze 5, desgraciadamente, y de deseos no voy tan holgado, pero bueno, si conté nueve, si hay suerte ya sale antes, y si no, pues, tengo todo el parche, hay muchos... O sea, puedes no, bueno, si te puedes quedar ahí, que no salga, eh, buenas, Omar. Eso, si le cuatro estrellas, no recuerdo si a todas las tengo full dupes, pero ojalá, si me dan chapitas de gratis, pero bueno, Pity 10 ya, que sea lo que Gachapon quiera, venga, Pity 20. Yo voy con el asegurado, ya ves, tú voy también con el asegurado, ¿no? ¿Tú ves con el asegurado también? Sí, me ha hecho llevar al sub Pity, hijo de puta. No, no tengo full dupes al lado ahí, cagada, bueno, Pity 30 ahora, venga. Voy a saltar las cuatro estrellas porque me da un... Que sale el triple chinónio, ojalá, Julser. Nada, los cuatro estrellas... ¿La tengo full dupes? La tengo full dupes, bien, timidilla. A ver, de hecho, voy a canjear ya, dame un segundo. He hecho dos, LOL. De puta madre, a ver... ¿40, si no estoy Mari? Venga, 40. Y me da que no te va a salir. Ahí te mufo. ¡Ah! ¡Pum, ahora ves a leerlo! No, ojalá. Si tuviese mi suerte de antes, pues sí, pero... Ya no, eh. Si tuviese mi suerte de antes, me iba a salir Kinnish y ya, pero no. De verdad. Peor urbana de la historia. Es una timilla de gratis. Bien, 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 bien. No tengo full dupes. De puta madre. O sea, que solo la Dory no tengo full dupes. Pity 50, creo. ¡Ah! De verdad. De verdad, vaya mierda, eh. Arnick siendo Arnick. Bueno, timidil. ¿Yo, yo qué? El salsero dice Arnick siendo Arnick. Ya, pero ¿por qué? Pues igual porque no callas. Si se está radiando hasta... Madre mía, te parías. A ver, yo apagué la cámara para que no se me vea, pero lo puedo prender. Aquí estoy con mi setup 8, pero bueno, quité la cámara para que se vea mejor el gachapum. No sé ni qué Pity es. 60 y algo sin cuenta. 60. 60, 70... Uh, no llegas al subpity, eh. ¿Cómo te va a llegar? A ver, ¿la tienda cuándo se da los Pity? ¿Pero quieres tirar de una puta vez pesao, tío? Que tira una multi y se va a canjear la timidilla el tío pesao. Esa ahí es la rocuchilla. Se va a la tienda a comprar la timidilla cada vez, tío. Porque si no igual se la quitan, ¿sabes? Mira, mira. Uy, que no se la roben, tío. Ojalá no llegues, por pesao. ¡Ey, ey! ¡Mierda! Bueno, sí llegamos. Baja, tío. Mierda. Sí llegamos. A la segunda. Como te salga doble... ¿Cómo salga doble? Como salga doble, te repito. Doble, doble. ¿Me baneas? ¿Hasta mañana? ¿Te baneo? No, ¿qué coño hasta mañana? Te meto un permaman, te vas conido a Rauch. A darte abrazos y besos. La puta doble. Ah, por cierto, desgraciado se suele pasar, pero ya está muerto, eh. A ver, Shilonen. O otros cinco estrellas. No me importa asegurar al arconte, eh. ¡Lol! No me jodas, tío. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? No me jodas, tío. ¿Qué es esto? No me lo puto creo, tío. ¡Desde una ida, Pol! No me lo puto creo, tío. Que es mi segundo doble. No me lo puto creo, tío. ¿Contigo? No me lo puto creo, tío. No me lo puto creo. Cada vez tengo más claro que soy un puto desgraciado, tío. No me lo puto creo, tío. A ver. A ver, Poli. Te lo digo. No me lo puto creo, tío. Contigo la última vez. La primera vez que salió doble fue con ahí. ¡Lol! ¿Pero qué es esto, cabrón? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Triple! ¡No! No puedes. Pongo la cámara. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? No me lo puto creo, tío. No me lo puto creo, tío. ¿Pero qué es esto? Tiene triple y encima en el orden perfecto para tener el asegurado siguiente. Sí. Sí, 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 sí. No. A ver. No me lo puto creo, tío. Permabansi, por favor. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Mira, tío. O sea, no me lo puto creo. ¡Dios! No me lo puto creo. No me lo puto creo, tío. Apaga el stream, me dicen aquí. No me lo puto creo, tío. De verdad. Ni yo me lo creo. Tienes una puta flor enorme en el culo, tío. No me lo puto creo, tío. No me lo puto creo. No me lo puto creo. No me lo puto creo, tío. No me lo puto creo. Pero de verdad. Es la primera vez que tengo un triple. Pensé que esto pasaría en los sueños. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué es esto? Ya, tío. No sé si... No sé si... Hugo C2. No, es mentira. No me lo puto creo. No me lo puto creo, tío. Pero qué siento. Dios. No me lo puto creo, tío. Pues... Me banearon, eh. A ver qué dices. Me banearon, sí. Bien hecho. Aquí me baneo. Tío. 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 Tío.